¡Aplausos! ¡Aplausos! Y seguimos las Chacareras Compratadas por el hombre Marejo La guitarra eléctrica El tipo de Chacarera ¡Aplausos! 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 Sonrisas heridas la fiesta empezó Miendo el lobby y calle para atrás que te ques mirando desvelando el sol y yo con portín ¡Gracias por ver el video! Si me llevo al pipo, al pipo soy yo Una morada llenando a prueba en mi voz Ya ganea duerme cuando sale el sol Una morada llenando porque caigas es Sonrisa querida, la fiesta empezó Viendo el móvil, calle para atrás Gente que es mirando, esperando el sol Un bicho con cortina, con hoar sin calder Un mal no arde y la mal no arpa volver De la papa al vino, de la papa al pute De la papa al vino y al voto de fuego Y entre chistes y chistes se me confundió Si me llevo al pipo, al pipo soy yo Una morada llenando a prueba en mi voz Ya ganea duerme cuando sale el sol ¡Gracias! 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 Gracias.